Y el más importante que concretamos es que comenzó el Consejo Deliberante Ciudadano todos los domingos a las 6 de la tarde en el Club Maipú, donde trabajadores, estudiantes y jubilados pueden participar, votar y ordenarle al consejal lo que quieran que diga yo acá durante las semanas, en las sesiones. También ya tenemos preparadito un proyecto de reforestación en la ciudad, donde por cada nacimiento en la maternidad Cowalk, se le entregue a la familia que tuvo este niño un árbol para que pueda ser plantado en algún lugar de la ciudad y si no lo desea hacer, que lo tenga que hacer el municipio. En la Cowalk hay aproximadamente unos 100, ciento y pico de nacimientos por mes, me parece que sería una buena medida para obligar al Ejecutivo a que mantenga al menos el nivel de forestación que existe en la ciudad y que se ha visto disminuido, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en un 90%. Este es un proyecto que existía pero que no se aplicó nunca. No se cumplió porque le falta un poco de reglamento, porque dice que por cada niño que nazca un árbol, pero niños nacen en tantos lugares que uno no puede tener una base de datos, estar todo el tiempo con tantos empleados que requeriría. Y cuando la normativa se hace tan amplia, no se puede cumplir. Entonces, vamos a la maternidad Cowalk. Me parece que 100 árboles por mes está muy bien. Se puede controlar, puede haber un registro. Y lo más lindo de una normativa es que se cumpla, porque para estar en el cajón no tiene sentido. ¿Esto lo van a presentar en la primera sesión del Consejo Deliberante o cómo es? Sí, en la primera sesión que es el jueves. Además, mañana tenemos una reunión, todos los candidatos a intendente, con Juan Llamosas, donde ya le vamos a hablar del centro comercial, que hemos estado hablando hoy con arquitectos, incluso con arquitectos del oficialismo, de la oposición también. Nos parece, hay un sector del andino que no, que está como abandonado, donde hay vagones de trenes, donde hay una casa blanca hermosa, al lado de la Casa de la Memoria, que queremos recuperar. Para esto de poder ofrecer la producción riocuartense, incentivar la creatividad, las artesanías, incentivar la producción local, además de tematizarlo con arte, con teatro, con lectura, bares temáticos, donde pueda haber desde cerveza riocuartense hasta industria textil para ofrecer.